Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft de Pocket Edition, esta vez estoy grabando desde fuera simplemente porque desde el móvil va bastante mal, la última vez que grabé Pocket Edition lo grabé desde un emulador de Android, desde ordenador, pero iba bastante mal el tema de los controles y no podía enseñar nada, o sea, no podía moverme el personaje apenas, así que esta vez volvemos con mi móvil como estáis viendo aquí tengo el botón de Home ya que no funciona, pero bueno aparte de esto, como estáis viendo, las novedades principales de la Minecraft Pocket Edition 0.7.0 Alpha ya se ven en el menú, como estáis viendo se ve una imagen tipo Minecraft de Xbox y de ordenador pero en este caso no se mueve, simplemente es una imagen estática, entonces tendremos dos opciones nuevas bueno, una opción nueva que es Play on Realms y tendremos el Play normal también tendremos los ajustes que vamos a ver ahora mismo en los que podremos ya configurar nuestro nombre en este caso, como sabéis, yo me pongo siempre Pagoru, que por cierto, estos nombres y aparte me estáis viendo a mi reflejado, estos nombres se han de poner... son únicos, ¿vale? entonces, si tenéis Minecraft Pocket Edition, escoged rápido el nombre ya que os lo pueden quitar es bastante sencillo quitarlo con esto, ¿vale? son únicos los nombres, así que ya digo, tenéis que escoger el nombre realmente aquí no se escoge, este simplemente es cuando jugáis en single player, que aparece Pagoru en lugar de Steve pero bueno, después aquí como estáis viendo, tenemos ya nuevos indicadores, entre ellos, bueno, el menú entero ya es diferente y podremos elegir la dificultad, pero solo hay dos ticks, es decir, aquí y aquí, ¿vale? en difícil o en peaceful, o sea, en normal o en peaceful no sé por qué lo han hecho así y no hay un regulador de dificultad supongo que acabarán sacando otra versión para poder arreglar esto porque no encuentro normal que solo hayan dos niveles y entonces, ¿para qué ponen esto? no sé en fin, después también podremos elegir aquí la tercera persona y la primera si queremos tenerlo en tercera o en primera, es bastante sencillito, pero bueno y después aquí, local server multiplayer, por si estáis en una red wifi y tal y queréis jugar con alguien, pues simplemente activáis la opción y ya está después aquí veréis que tenemos otro menú, que aquí es donde funcionan los controles yo no voy a tocar nada, como estáis viendo aquí está la sensibilidad del movimiento del dedo después también el i-axis, que es el movimiento en vertical después el lefty, bueno, aquí tenéis un poco más de controles que lo que había antes después aquí, como estáis viendo, tendremos los gráficos que en este caso yo me los pongo en fancy, está en fancy, ¿verdad? o no vamos a poner todo así bueno, también tenemos la animación del agua, que antes no la teníamos y después smooth lighting, que eso me parece bastante importante ya que es tipo el ordenador depende de qué móvil tengáis, yo tengo el iPhone 4 y no tira muy bien, que digamos, en móviles superiores pues el rendimiento del juego es bastante superior por lo tanto podéis poner todo al máximo yo no lo recomiendo si tenéis un iPhone 4 o un iPod de los antiguos, ya que no tirará correctamente y después aquí podemos regular el volumen este sí que funciona bien la barra pero bueno, lo vamos a dejar al máximo y voy a subir, por cierto, el volumen y voy a desactivar el silencio, para que se pueda escuchar entonces, vamos a ir a back y vamos a poner play, ¿vale? en este caso yo tengo unas cuantas partidas como estáis viendo dos days ago, seis days... bueno, hoy he jugado bueno, entonces, aquí tengo un supervivencia aquí tengo unos en creativo que las partidas están editadas y como veis aquí se ve en tercera persona es decir, he desactivado todo por lo que acabo de darme cuenta entonces, podemos ir a options y podemos volver a configurar como estáis viendo, funciona más o menos como en Minecraft de PC, así que vamos a quitar todo esto y vamos a... esto ya está desactivado, supongo a ver, estos son los gráficos también están desactivados ah, no, entonces está desactivado todo fancy, beautiful... vamos a activar todo height... no, no quiero ocultarla vale, entonces como estáis viendo, aquí estoy en mi mundo creativo aquí estuve probando la lava que ahora ya se puede poner gracias a los cubos y tal y después allí un poco de diamante que realmente lo tenía en supervivencia cuando enseñé el reactor en la anterior versión de Pocket Edition que como sabéis la habían añadido nuevo, también habían añadido este bloque que servía para poder craftear algunas cosillas entonces, ¿qué tenemos nuevo? tenemos... vamos a ir al menú realmente ahora veremos lo de los reams vale, que también es muy importante pero ¿qué tenemos nuevo en el menú? como sabéis, se añadió el cuarzo y todo esto, pero lo más importante de todo es que ahora tenemos los cubos de agua y los normales, ¿vale? entonces voy a ponerme un cubo de agua también para que podamos ver... ¿qué haces? veis que el movimiento del agua bueno, funciona bastante raro a ver... me cago en todo grabar es bastante difícil en el móvil o sea, con la cámara porque he de estar mirando que la cámara se enfoque y tal así que, como estáis viendo el agua, bueno, ya la podéis poner antes no se podía y queda bastante chulo el sistema funciona más o menos como en Minecraft de PC es decir, el agua va siempre hacia la zona donde pueda ir más abajo por gravedad, más que nada como veis bueno, es un poco raro y después... uy, a ver que enfoque y después, bueno si ponéis el cubo de lava pues, como sabéis este también funciona más o menos igual se creará obsidiana en caso de que pongáis... uy, que se me va la cámara bueno, en caso de crear... no, la he liado a ver... bueno, como estáis viendo si ponemos la lava encima del agua se crea la obsidiana así que... bueno, está bastante chulo ¿qué más tenemos? tenemos un montón más de cosas ¿vale? entre ellas tenemos los huevos tenemos leche y tenemos pasteles lo que pasa es que la leche no sé por qué aquí no aparece no aparece el cubo de leche o yo no lo he visto no, no aparece ¿alguien lo ve? no supongo que se puede sacar la leche como sabéis a partir de las vacas aunque aquí no tienes el clic izquierdo pero bueno también han añadido algunos huevos como sabéis del juego entre ellos están el perro como estáis viendo si no me he equivocado o es una oveja no, es una oveja mentira es la oveja uuuh como molan después está el pollo ¿vale? que aparecen tanto pequeños como grandes esto es bastante random no sobre el que apretes y después como veis también los cerdos que también aparecen en pequeñito me he visto me he dado cuenta hola, hola, hola me he dado cuenta de un bug bueno, acabáis de ver uno que cuando saltas pues no tendría que hacer ruido ya que estoy en creativo pero bueno me he dado cuenta de un bug que cuando aparecen los animales aparecen de forma pequeña como habéis visto han aparecido un pollo y un cerdo de manera pequeña realmente tendrían que aparecer grandes bueno, cuando se generan no ahora que he puesto el huevo sino que cuando se generan se tendrían que bueno aparecer en grande y aparecen en pequeñito no sé por qué y después también tenemos la vaca veis aparecen en pequeño y no tenía que pasar esto pero bueno en fin está bastante chulo bueno, que más tenemos como ya he dicho a partir de los huevos podemos obtener bueno también la leche tenemos también los huevos de pollo y también tenemos por fin los pasteles bien pasteles ricos aquí no me lo puedo comer jo bueno, en fin estos son los bloques que han añadido nuevos creo que no han añadido nada más nuevo por lo que veo no así que nada vamos a lo siguiente bueno, que más tenemos aquí bueno tenemos el tema del chat en juego vale en este caso podemos escribir cualquier cosa down vale y veréis que aparece ya mi nombre pero esto para qué sirve por ejemplo si jugáis en local y tal pues podéis no sé si existen los comandos uy, que hago back to game no sé si existen los comandos quizá en algún momento los lleguen a añadir pero no creo a ver yo que sé que pongo time set 0 no lo creo pero bueno por intentar no se pierde nada no, no sé no funcionan los comandos bueno, supongo que en algún momento añadirán algo parecido para que puedas controlar el tema de los servidores y ahora veremos el tema del play realms cuando entréis por primera vez como estáis viendo os dirá welcome to minecraft realms beta dice que esto son bueno opciones de test todavía bueno paid service once is released bueno ya se puede como sabéis yo ya expliqué que el tema de los realms se tenían que pagar eran servidores oficiales de mojang pero que se tenían que pagar entonces nosotros podremos iniciar sesión que por cierto lo voy a hacer fuera de cámara a ver login no, pero no estoy conectado a internet así que no sirve de nada vale ahora se me ha quedado bugueado el juego que bien y bueno se me ha quedado el juego bugueado así que he vuelto bueno la cosa es que si estáis conectado a internet no me he conectado simplemente porque bueno saltan notificaciones y tal y no me apetece que se vean por aquí arriba bueno realmente cuando iniciéis por primera vez tenéis que iniciar con una cuenta de mojang ya registrada si tenéis minecraft comprado veréis que podéis registraros así que es bastante sencillo os dirá que elegís otra vez un nombre este es el de verdad el que hemos visto en el menú de opciones este no sirve para nada sino que cuando iniciéis en realms os dirá que volváis a elegir el nombre de usuario os recomiendo volver a cogeros el mismo ya que hay gente que tiene su nombre y por lo tanto lo puteáis yo ya lo tengo cogido así que si intentáis robármelo no conseguiréis nada aunque podéis robarle a otra gente pero bueno realmente esto servirá para podernos conectar con otra gente y yo intentaré mirar a ver si puedo conectarme con gente que tenga el juego así que ya sabéis yo ya avisaré me seguís por twitter y podréis saber si he cogido algún servidor de estos de realm para la gente que pueda salir por fuera de casa y pueda conectarse al servidor en el que yo juego y tal y así podemos jugar bastante gente así que está bastante chula la idea y bueno realmente no tiene mucho más esta última versión bueno esta versión de minecraft pocket edition ha añadido un montón de cosas y también ha solventado algún que otro bug que bueno estoy leyendo ahora mismo pero bueno por el momento estamos en la alfa 0.7.0 esperaremos a ver que más añaden en el futuro pero por el momento pinta muy bien esta pocket edition así que lo dicho chicos espero que os haya gustado le podéis dar a like y a favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y